mientras siguen causando por ahí repercusiones, Víctor, y me llamó mucho la atención, Víctor, que en este rubro de periodistas eruditos, Víctor, están presionando para que esta elección sea anulada, y de esa manera, Víctor, ya desde el Instituto Nacional Electoral hemos visto en los últimos dos días como gente como Acosta Naranjo, gente del PRD, como Álvarez y Casa, Víctor, insisten todavía en que se deben anular estas elecciones, y pues por primera vez vimos ahí a Lorenzo Córdoba que le brincó una neurona de demócrata, Víctor, y de una persona coherente, porque estaba con las hienas ahí de Loretito, la señora Dresen y el señor de Maulión, y el señor este Silva Gerso, y se me olvidó el nombre de la dama que está en ese lugar, pero pues le salió un poquito de realidad, Víctor, pintó la realidad como es el señor Lorenzo Córdoba por primera vez, le salió la esencia que aprendió de su padre, Víctor, vamos a verlo, porque a mediodía lo puse, pero quizás mucha gente no lo pudo ver, vamos a ver qué les decía a estos personajes que son sus amigos. Déjame, te comparto. Para mí hablar de elección de Estado es lo que teníamos, y no tenemos lo que teníamos, perdón, aquí sabemos perfectamente dónde venimos. En el pasado el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas, y al final del día manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado sí era lo que había en el pasado, y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que eso es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales, que por cierto, se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, inventando, mintiendo sobre la oposición, utilizando a los gobernadores para que espectaculares camiones. A ver, hoy estamos viendo el traslado de personas al mítin final de Claudia Sheinbaum. Eso para mí reproduce los vicios de una elección de Estado. No, pues ya cuando haya máquinas transportadoras de moléculas, Víctor, pues ya no los van a llevar en camino. No sé cómo quiere que se transporte, pero espérame, ¿qué opinas? ¿O qué, Víctor? O cuando nos enseñen a volar, Carlos. Pero a una velocidad supersónica, Víctor, ¿por qué estos no quieren verlos en autobús? Una cosa, tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. No hay equivalencia, Lorenzo, eso perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Y no estoy haciendo una defensa del PRI y del PAN. Pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir, y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto, elecciones de Estado son en donde la voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. Bueno, vamos a ver el otro de Mauleón, chécate esto. Y su fraude electoral, lo que ha imaginado el gobierno, una elección de Estado, pero sobre todo un fraude electoral, y en ese sentido, doctor, la pregunta puntual, ¿ameritaría con todo este putaje que pone sobre la mesa anular la elección? Yo creo que va a depender del resultado. Si el resultado es de 20 puntos, va a ser imposible decidir a plantear eso. Pero si el resultado es cerrado, en vista de todo lo que ha estado ocurriendo, el presidente ha intervenido impúdicamente, diariamente, durante horas del día, a través de la televisión, en una elección. Entonces, no podemos negar que estamos frente a una elección de Estado. No sé si eso es un fraude. Bueno, insisten ellos, Víctor, en querer anular la elección, estos sinvergüenzas. Oye, Víctor, ¿y qué quieren? Que no haya ayudas sociales, que no se le ayude a la gente, que la gente no tenga el recurso necesario para poder llevar a cabo su educación, Víctor. No quieren que los hombres de la tercera edad reciban su retribución después de 60 años de haber contribuido al país, que se les regrese tantito, que no deben de tener. A ellos les vale... O que el cuerpo humano no tiene hambre, no tiene sed, Víctor, durante las elecciones, no tiene necesidades que cubrir, o no llega el recibo del agua ni de la luz, Víctor, en esa época. Lo suspenden, ya no te cobran. Los intereses de Coppel, de FAMSA, el desaparecido FAMSA, Víctor, ya no cobran. ¿Cómo está el rollo? ¿Por qué se parece que la economía se tiene que parar? Eso son las verdaderas intenciones que ellos tienen. Ellos manifiestan con esto su verdadera personalidad. Se quitan absolutamente la careta. A ellos les importa un comino el pueblo. Ellos lo que quieren son sus privilegios. Lo que quieren es poder meter la mano al presupuesto y poder seguir apoyando empresas transnacionales para que se lleven la riqueza de México, Carlos. Porque eso sí da pauta, Víctor, para expresar esto. Ellos no entienden lo que es andar en el metro. Ellos no entienden qué es ganarse el sustento todos los días para poder cubrir tus necesidades. Ellos no entienden que tienes que administrarte para poder pagar tus servicios públicos como es el agua, la energía eléctrica. Ahora tienes que pagar el internet, Víctor, y otras necesidades básicas de tu hogar, Víctor. El gas, el gas y tienes gas por ahí, o comprar leñas, ya sea. Ellos no entienden que la gente tiene que administrarse todos los días o la quincena o la semana, según como les llegue su sueldo. Como ellos viven en la opulencia, siguen sin entender que esa ayudita social ayuda, no les resuelve, ayuda. Ahora sí, es tan importante para muchas personas, Víctor, que de eso depende el futuro y el presente de ellos. Imagínate a un hombre de la tercera edad que no le llegue. Decían ellos que todo se lo gastaban en medicinas, que por qué no había por ahí. Bueno, antes ni eso, Víctor, si esa es la ocasión, ahora ya tiene para ir a comprar sus medicinas. Si es que así lo plantean ellos de esa manera. Los acarreados. Bueno, ¿cómo quieren que llegue la gente que quiere apoyar al obradorismo, Víctor, a la transformación? Que viven en Oaxaca, que viven en Yucatán, que viven en Coahuila, que viven en Chihuahua, que viven en Sinaloa, Víctor. ¿Cómo le hacen para transportarse? Pues tienen que cooperarse. Alguien tiene que cooperar con un autobús. Alguien con los gastos de alimentación. O sea, y van y vienen. No, no, no se quedan de vacaciones. Llegan en la mañana. Se la pasan el día de ahí. Los hemos visto. Y en la noche, para atrás. Para atrás a tu ciudad. Porque solo llevan el transporte y las tres comidas necesarias, Víctor. Y pues, ¿cómo que acarreados? O sea, ¿cómo se lleva la gente? Que me expliquen ellos. Entonces, ¿cómo deberían de llegar? Mira, creo que ahí Lorenzo Córdoba tiene una participación como que es un chispazo de honestidad momentáneo que tuvo. porque habla perfectamente de cómo el PRI y el PAN también han utilizado los acarreos. También han utilizado los apoyos sociales para tratar de llevar beneficios y agua a sus molinos. Es decir, dice, lo que ya vivimos, eso que estamos diciendo, ya lo vivimos. Pero eso que ya vivimos, ya no lo vemos exactamente igual ahora. Ahora no es lo mismo, porque ahora es universal. Antes era para el que te apoyaba. Sí, antes era condicionado, Víctor. Hoy no. Hoy lo puede recibir ellos. De la tercera edad ellos pueden recibir. Bueno, y a uno que otro descerebrado de esos le puede llegar el de discapacitados mentales, Víctor. Yo creo que deberían de ser legibles para eso por discapacitados mentales.